No hay un incremento en los secuestros, afirma el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei al referirse a supuesta información que circula en las redes. Giammattei indicó que identificarán quienes están detrás de esta campaña respecto del tema de los secuestros. El mandatario afirmó que no hay un incremento en los secuestros, al contrario, ha habido una disminución en relación al año 2018 y 2019. Afirmó que tampoco hay un incremento en la desaparición de los niños y lo que se ha visto es una campaña bastante peligrosa, en la que personas con intereses más políticos que humanos, están tratando de hacer aparentar que hay. Mencionó el caso de una adolescente localizada el miércoles 14 de octubre en Jalapa, donde no se reportó secuestro, pues la menor se había ido con un compañero sentimental. También se refirió al linchamiento de dos personas en Solola, donde se supone llevaban secuestradas a una mujer y su hija, pero antes hay un trabajo de investigación para decir qué pasó. Datos de secuestros. Informó que hasta este 15 de octubre, ha habido 16 secuestros, de estos 12 han sido resueltos por la vía de recuperar a las personas, tres personas han resultado fallecidas y hay un caso de secuestro en proceso. El funcionario afirmó que van a identificar quiénes son los que están detrás de esta campaña y los van a denunciar, porque no hay indicativos de que haya aumentado el tráfico o robo de niños o los secuestros. También indicó que el caso del secuestro de una niña en Zacapa está en manos del Ministerio Público. Mientras las autoridades aseguran que el número de secuestros disminuye en el país, expertos ven con preocupación el surgimiento de campañas de desinformación que atemorizan a la población. En los últimos días, varias advertencias sobre casos de secuestro y robo de niños han circulado en las redes sociales, principalmente WhatsApp, lo que causa temor en la población. Sin embargo, expertos aseguran que esto no es más que una campaña de desinformación. Según ellos están afirmando una realidad tan simple y creen que con eso que dicen estos funcionarios podrían calmar o engañar a un pueblo que vive la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Este video no tiene objetivo alarmar a la gente, simplemente informar la verdad de lo que pasa y que tomemos más precauciones de cuidar a nuestros hijos e hijas para que no sea uno más en la lista de desaparecidos, ni que sea parte de un video viral del momento terrible como víctima. Oremos a Dios que sea guardandanos cada día y guarde desde el más pequeño al más grande de nuestras familias. Te invitamos que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer para Guatemala. Te saluda William Hernández desde Palestina de los Altos. Justicia por estas chicas que ya no lo pueden hacer. Queremos que a una sola voz estemos siempre pidiendo justicia, que no sea solo hoy, que sea todos los días en nuestra vida, que pidamos respeto por las mujeres, que pidamos andar libres. Ahora decimos que somos libres e independientes, pero es mentira. Somos esclavos de una incertidumbre que no sabemos en qué momento nos puede pasar algo. Pedimos a nuestras autoridades, a los que les compete este asunto, por favor, puedan ayudarnos a que esto no vuelva a pasar en Teculután. Somos un pueblo unido, somos un pueblo lleno de muchas bendiciones, pero últimamente nuestros corazones están sangrando. El corazón de Oriente está sangrando en este momento. Por favor, les suplico que estemos unidos siempre. Todos los amigos en casa a nivel nacional, mi gusto estar con ustedes. Vean, desgraciadamente esto que era predecible, no es simple y sencillamente es parte de lo que yo he estudiado toda la vida y por lo tanto uno ya tenía una idea clara de qué era lo que podía venir y cómo podía suceder. Lo que sucede es que efectivamente una pandemia produce daños económicos espantosos en la sociedad y hay grupos y hay personas que se les facilita ganarse el dinero cometiendo crímenes. Y en ese sentido, es las estructuras criminales pues aprovechan, incrementan su capital humano y efectivamente se dedican a cometer este tipo de hechos. Desgraciadamente todos los delitos patrimoniales ahorita van a crecer porque hay falta de dinero circulando, especialmente también en la criminalidad organizada en algunas bandas. Y esto obliga a que la policía replantee su estrategia. Esto es fundamental que la policía lo haga para evitar precisamente que se siga disparando los índices de criminalidad en delitos específicos. Por ejemplo, extorsiones, por ejemplo, secuestros, por ejemplo, el robo de residencias, el robo de comercios, lavado de dinero, estafas, fraudes, todo esto hay que irlo controlando de otra manera. Eso es un esfuerzo que tiene que hacer la policía conjuntamente con el Ministerio Público. Este video muestra cómo quedó Óscar Ordóñez, un niño de 14 años después que miembros del Comité de Orden del Mercado de la Terminal de Huehuetenango en Guatemala lo azotaran con cables eléctricos para darle una dura lección y que jamás vuelva a robar. El niño había tomado una bolsa de agua de un puesto en el mercado y se la llevó sin pagar porque según él no tenía dinero, tenía sed y llevaba varios días sin comer. Unas mujeres encontraron a Óscar tirado en la calle pidiendo auxilio después de escapar de los que lo golpeaban sin piedad. Una bolsa de cinco centavos. Lo agarraste y te lo tomaste. Ajá. Y una manzana, ¿no? No, solo agua pura. Óscar asegura que la turba enardecida lo quería matar. Su tía y los vecinos aceptan que el niño robó el agua, pero aseguran que eso no era motivo para el salvaje castigo que recibió. Por un agua pura, pues. Y el pobre niño tiene de sed y no tiene hambre. ¿Quién va a dar sus comidas? Está dando en la calle y por eso agarró un agua pura. En Guatemala un video de seguridad logró captar el momento en que arrebatan un bebé de los brazos de su madre. Aquí lo vamos a ver. Miren ustedes, un hombre se baja de una motocicleta y forcejea con la desesperada mujer hasta que la tumba al piso y consigue arrancarle a golpes la criatura. Luego se marcha junto a un cómplice en el vehículo. En el presente año, la Procuraduría General de la Nación reporta 79 alertas Alba Kenneth en el departamento de San Marcos. 37 aún faltan por desactivar. Estalló la ira en un poblado en Guatemala donde un niño fue secuestrado y salvajemente asesinado. Tras una intensa búsqueda voluntarios y socorristas, encontraron el cuerpo sin vida del menor de 7 años en una zanja con huellas de tortura. Una multitud enardecida remetió contra tres sospechosos del atroz crimen que según las autoridades habían exigido una recompensa por el pequeño y estuvieron a punto de lincharlos. Finalmente fueron arrestados. Todo comenzó cuando una joven madre de tan solo 17 años se acercó al Ministerio Público para denunciar el robo o secuestro de su bebé. Según explicó a los agentes fiscales, una mujer desconocida bajo engaño se ganó su confianza desde que fue internada en el Hospital Nacional de Jutiapa, ya que le regalaba ropa y artículos de limpieza cuando su familia no la podía visitar. Así fue despedida ese día la pequeña Chelsiri Paola Hernández Escalante de 12 años, agentes policiales. Compañeros de trabajo del padre de la niña acompañaron a la familia con cánticos de esperanza para animarlos y confortarlos por el dolor y la tristeza que los abraza. Los restos de la pequeña fueron sepultados en el cementerio de La Verbena, en la zona 7 de la capital. Amigos y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre que salió de Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeque, donde nació y creció Chelsiri. Su caso ha impactado a la sociedad en general, principalmente la manera en cómo fue asesinada. Lixi, Amélia, Cordón, era una niña que merecía cumplir sus sueños. Era una niña que tenía un futuro por delante como mis dos hijas. Hoy ya quiero contar una historia silenciada, en el país de México no fue tan contada, y quizás en Chile no supieron nada, y en el bello Guatemala Daniel fue callada. La historia de Lixi, Lixi, Cordón, una jovencita tan llena de amor que un día de su casa tristemente se marchó y sin dejar rastro nunca regresó. Y así comenzó a buscarla a su familia. Fueron muchas noches intensas de vigilia donde se veía una búsqueda intensiva y solo la quería encontrar con vida. Incluso sus amigas la empezaron a buscar. Dice dónde estás, se sabían preguntar. La querían encontrar a cómoda el lugar, pero por más que buscaban no la podían hallar. Noche sin cesar no dejaba de llorar. Aquella madre que quería encontrar. A su hija de 20 años que anhelaba que ya pueda regresar. Y así fue como ella regresó, pero destrozada y llena de aflicción. Su corazón ya no latía y su alma silenciada ya no mostraba amor. Lixi se encontró en un lote baldío. Todo su ser en un estado frío. Me da escalofrío tan solo pensar. Existe tanta gente llena de maldad. Hunde en el lugar de aquella mamá que tenía una hija tan angelical. Con demasiados sueños que quería alcanzar. Pero todo eso no lo pudo lograr. Ella sabía estudiar, no se pudo ni graduar. Solo porque alguien le hizo tanto mal. ¿Cómo le hacen esto a una jovencita que solo tenía 20 años de edad? Hoy ya quiero clamar por otra mujer que necesita que la puedan conocer. Lo que le pasó, lo que le sucedió por un supuesto hombre que no pudo entender. Que una mujer se la debe respetar. Que una mujer se la debe de cuidar. No la deben de tocar. Entienden esta hora. Si tocas a una, tú tocas a todas.